El Evangelio según Juan Es uno de los registros más tempranos de la vida de Jesús, y al final del libro aprendemos que fue escrito por uno de los seguidores más cercanos de Jesús, llamado el discípulo al que Jesús amaba. Él aparece muchas veces en la narración misma, y hay algo de debate respecto a si es Juan hijo de Zebedeo, uno de los doce, o un Juan diferente que vivió en Jerusalén y que después fue conocido en la iglesia como Juan el Anciano. Sea el Juan que sea, el libro incorpora su testimonio ocular, y fue diseñado brillantemente con un propósito claro que se declara cerca del final del libro. Juan dice, pero esta historia se ha escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Juan cree que el Jesús sobre quien lees en este libro está vivo, es real, y puede cambiar tu vida para siempre. El diseño de este libro es realmente genial. Su primera mitad abre con un poema introductorio y una historia corta que es seguida por un gran bloque de historias acerca de Jesús, haciendo señales milagrosas que generan cada vez más controversia. Todo esto culmina en su señal más grande, la resurrección de Lázaro, la cual provoca la controversia más grande donde los líderes de Israel deciden matar a Jesús. Eso nos lleva a la segunda mitad del libro. Estos capítulos se enfocan en la última noche de Jesús y sus últimas palabras para sus discípulos, seguido de su arresto, juicio, muerte y resurrección. El libro concluye con un epílogo. En este video, solo nos enfocaremos en la primera mitad. Así que el libro inicia con una introducción de dos partes. La primera, un poema que comienza con, en el principio ya existía el verbo, que es una alusión obvia a Génesis 1, cuando Dios creó todo a través de su palabra. Ahora, las palabras de una persona son distintas de la persona en sí, pero también son la encarnación de la mente y la voluntad de esa persona. Así que Juan dice que el verbo estaba con Dios. Esto es distinto de, y sin embargo, que el verbo era Dios. Esto es divino. Y mientras meditamos en esta declaración, escuchamos más adelante en el poema que este verbo divino se hizo humano en Jesús. Luego Juan conecta con las historias del éxodo, diciendo que Jesús era el tabernáculo de Dios entre nosotros. La gloriosa presencia divina que estaba sobre el arca del pacto se hizo humana en Jesús, lo que lleva a su última declaración, que el único y verdadero, el Dios de Israel, consiste en Dios el Padre y el Hijo, que se ha hecho humano para revelarnos al Padre. Mientras consideramos estas asombrosas declaraciones, empezamos a escuchar una historia acerca de cómo Juan el Bautista se encontró con Jesús por primera vez y luego guió a otras personas a encontrarse con Él y a convertirse en sus discípulos. Y una por una, mientras las personas se encuentran con Jesús, dicen en voz alta quién piensan ellos que Él es. Y en este capítulo se le da siete títulos a Jesús. Estos títulos nos preparan para el amor de Juan por el número siete al diseñar el libro y también declaran algo, que este ser Jesús de Nazaret, completamente humano, es el Rey mesiánico. Él es el maestro de Israel y Él es el Hijo de Dios que morirá por los pecados del mundo. Esta es una afirmación muy grande acerca de una persona y ahora Juan va a respaldarla a través de las historias en los capítulos del 2 al 12. Todas tienen el mismo patrón básico. Jesús hace una señal o alguna declaración acerca de sí mismo y eso resulta en malentendidos y controversias. Y así, al final de cada historia, las personas se ven obligadas a tomar una decisión sobre quién creen que Jesús es. La primera sección muestra a Jesús enfrentándose a cuatro instituciones clásicas judías. Y en cada caso, Jesús muestra que Él es la realidad a la que esas instituciones señalaban. Jesús está en una boda y el vino se termina. Y Jesús convierte unas grandes vasijas de agua, como 120 galones en total, en el mejor de los vinos. Y el mayordomo le dice al novio, guardaste el mejor vino para el final. Lo que es, por supuesto, cierto. Pero Juan también le llama a esto la primera señal milagrosa de Jesús. En otras palabras, es un símbolo que revela algo acerca de Jesús. Justo como dijo Isaías, que el reino mesiánico sería como una gran fiesta con gran cantidad de buen vino. Esta primera señal milagrosa revela la generosidad del reino de Jesús. Después, Jesús se dirige al templo de Jerusalén, el lugar donde el cielo y la tierra se supone que deben unirse y donde Dios se encontraría con su pueblo. Y Jesús ejerce su autoridad sobre él, expulsando a todos los cambistas, deteniendo las ofrendas de sacrificio. Y cuando los líderes del templo lo amenazan, Él dice, destruyan este templo y en tres días lo levantaré. Jesús está declarando que su muerte sacrificial venidera es el lugar donde el cielo y la tierra verdaderamente se unirán. Su cuerpo, que será asesinado, es la realidad hacia la que el edificio del templo apunta. Luego Jesús tiene esta conversación durante toda la noche con un rabí llamado Nicodemo, que piensa que Jesús es igual que él, otro rabí y maestro para Israel. Pero Jesús dice que Israel necesita mucho más que simplemente otro maestro con nueva información. Israel necesita un nuevo corazón y una nueva vida. O en sus propias palabras, nadie puede experimentar el reino de Dios sin haber nacido de nuevo. Jesús cree que los humanos están atrapados en una red de egoísmo y de pecado que lleva a la muerte. Pero Él también sabe que Dios ama este mundo, así que Él está aquí para ofrecer al pueblo un nuevo nacimiento, una nueva oportunidad de vivir. Desde aquí, Jesús viaja al norte y termina en un pozo sagrado conversando con una mujer samaritana. O sea que no es judía. Ellos empiezan a hablar acerca del agua del pozo, la cual Jesús cambia en una metáfora acerca de sí mismo. Él dice que Él está aquí para traer agua viva que puede transformarse en una fuente de vida eterna. Ahora, en Juan, este término se refiere a una nueva calidad de vida, una que está llena del amor eterno de Dios y es una vida que puede empezar en el ahora y continuar hacia el futuro. Después de esto, Juan ha diseñado otra colección de historias que tuvieron lugar durante cuatro de los días sagrados judíos o fiestas. Y de nuevo, Jesús utiliza las imágenes relacionadas con las fiestas para hacer declaraciones acerca de sí mismo. Primero, Jesús sana a un hombre paralítico en el día de reposo, lo que desata una controversia con los líderes judíos sobre trabajar en el día de reposo. Y Jesús dice que es su padre quien está trabajando en el día de reposo, así que Él también. Y ellos entienden lo que Jesús está diciendo. Él estaba llamando a Dios su padre, haciéndose igual a Dios, así que quieren matarlo. La siguiente historia tiene lugar durante la Pascua, la fiesta que volvía a contar la historia del éxodo con la cena simbólica del cordero, el pan y el vino. Y Jesús, milagrosamente, provee comida para una multitud de miles de personas, lo cual resulta en que la gente le pida más pan. Y luego, Jesús declara que Él es el verdadero pan, y que si ellos comen de Él, descubrirán la vida eterna. Y esto ofende a muchas personas que dejan de seguirlo. Después de esto, hay un bloque de historias ambientadas en Jerusalén durante la fiesta de los tabernáculos, la cual volvía a contar la historia del camino de Israel por el desierto, mientras Dios los guiaba con la columna de nube y fuego, y les daba agua en el desierto. Y Jesús se levanta en los atrios del templo y exclama, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y luego Él dice, yo soy la luz del mundo. Está diciendo que Él es la presencia iluminadora de Dios, y el regalo de vida de Dios para su pueblo. Y algunos le creen y le siguen, pero otros se ofenden. Y otros aún tratan de matarlo por estas afirmaciones exaltadas. La fiesta final es durante Hanukkah, que significa rededicación. Se trata de cómo Judas Maccabeo limpió el templo de los ídolos y los separó como santo una vez más. Y Jesús se dirige al área del templo y dice que Él es aquel que Dios ha apartado como el santo, y que Él es el verdadero templo donde la presencia de Dios mora. Y también dice, el Padre y yo somos uno. Esto enfurece tanto a los líderes de Israel que empiezan a trabajar en un plan para matar a Jesús. Así que Él se aparta de la ciudad. Todos estos conflictos culminan en una última señal milagrosa. Jesús se entera de que su querido amigo Lázaro está enfermo, pero su familia vive cerca de Jerusalén, que ahora es una trampa mortal para Jesús. Jesús pudo haberse quedado lejos y hubiera salvado su propia vida, pero Él ama a Lázaro. Por lo que una vez que se entera de que Lázaro murió, Él va a resucitarlo de los muertos y le llama a que salga de la tumba, sabiendo que esto le costará su propia vida. Y por supuesto, las noticias de esta maravillosa señal se esparcen rápidamente. Y justo como Jesús sabía que sucedería, los líderes de Jerusalén escuchan lo que pasó y empiezan a conspirar para asesinarlo. Así que Él entra en Jerusalén como el rey de Israel, quien es rechazado por sus líderes. Entonces, la primera mitad de Juan termina con esta historia acerca de Jesús entregando su vida como un acto de amor por su amigo. Y esto, por supuesto, también es una señal que apunta hacia la cruz, la cual exploraremos con más detalle en el siguiente video. Pero por ahora, esta es la primera mitad del Evangelio de Juan.